En el marco de la visita de la alcaldesa de Washington, D.C., Muriel Bowser, autoridades de la Escuela Especializada de Ingeniería del ITCA-FEPADE firmaron una carta de entendimiento con las autoridades educativas de la Escuela Carlos Rosario de Washington, D.C. Las instituciones proyectan direccionar de forma integrada oportunidades de intercambio educativo, cultural, de conocimiento técnico especializado para sus estudiantes y personal. Al evento asistieron como testigo de honor la alcaldesa de Washington, D.C., la delegación de la Escuela Carlos Rosario y autoridades del ITCA-FEPADE, entre otros. Con imágenes y reportes de Carlos Hernández, este es un informe de laprensagrafica.com.